de la ciudad de México. Tras el golpe a los principales colaboradores del temido caracol, varios hechos empiezan a salir a la luz, gracias por ejemplo a escuchas telefónicas, hoy se conoce sobre presuntos pagos a jueces y fiscales por parte de miembros de esa banda, pero eso no sería todo. Julio Chiquitay y Carlos Brown han podido también tener acceso a valiosísima información que además muestra cómo operaba caracol y sus secuaces, por supuesto, en el puerto Chalaco, sus más confiables colaboradores, sus extorsiones y también sus ajustes de cuentas. Vamos con el reportaje. Manos, ¿qué ha pasado? Ya ve lo que tuvo que pasar. Sangre, tomate a Macuto. Es el escalofriante relato de un asesino a sueldo al servicio de caracol. Mano, ¿y quiénes son los otros dos? ¿No sabes? No, no lo sé, mano. Yo solamente me lo comí a los tres, hermano. Narrando como el pasado 27 de junio, sin reparo alguno, descargó más de 25 balas contra tres personas en una calle de Alcayao. ¿Cómo han venido de frente a matarlo, de frente en la cabeza dando las balas? Primero un tiro, después el segundo pa, y ahí pa, 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 si, John Vilches, alcalde, conocido en las calles del Callao como Macuto, llegó a su vivienda en compañía de dos amigos. Fue en ese momento que cinco sujetos, sin mediar palabra alguna, dispararon más de 25 balazos, acabando con sus vidas. Una muerte en medio de una guerra sin cuartel, por el control de los cupos de construcción civil. ¿Quiénes estuvieron detrás de esas tres muertes sumamente violentas? Se las trae directamente por los sicarios, Rodríguez Mejía, chiquito, y también a pilotas. Ellos han participado en estos homicidios y inclusive que han cobrado una suma de librería muy elevada. ¿De cuánto aproximadamente, general? 15 mil dólares para ejecutar este homicidio. Es la violencia sin control desplegada durante años por el aún prófugo Gerson Galvez Calle, un caracol en todo el Callao, cuya organización, conocida en las calles Chalacas como Barrio King, fue golpeada por la policía el pasado 11 de noviembre y Panorama estuvo ahí. Prácticamente la organización está mutilada, se le han cortado los brazos, el tronco, las piernas, solamente que da él. Esta noche, en Panorama, imágenes inéditas de la caída de los principales aliados del escurridizo Caracol. Alexander Muñoz Vázquez, o Alex, es el brazo derecho de Caracol, el mismo que contaba con Photocheck de dos importantes empresas, las cuales eran extorsionadas por esta organización criminal. Exigiéndoles sumas dinerarias por no atentar contra su vida, por dejarlos trabajar, cuotas de seguridad, etcétera, etcétera. Además, la razón por la que Caracol habría ordenado el salvaje homicidio de Wilbur Castillo el pasado 3 de diciembre. Wilbur, de manera muy reservada, podemos decir que él era un co-operador, la policía nacional. 11 de noviembre pasado, Panorama ingresó junto a la policía Alcayao, en busca de los integrantes de una de las organizaciones criminales más peligrosas de los últimos años. Uno a uno, los hombres de confianza del hasta entonces inalcanzable Gerson Galvez Calle, eran detenidos por la policía. El primero en ser intervenido fue Moisés Mere Ruiz, alias Loco Mere. ¿Nombre completo? Moisés, usted es Mere Ruiz. Soy el doctor Juan Abarca, fiscal del segundo equipo de la Fiscalía de Crimen Organizado. Tenemos una orden de detención sobre su persona. Hoy se sabe que Mere era el encargado de la parte legal de la organización, de formalizar los pseudo sindicatos de construcción para el cobro de las extorsiones a diversas empresas. Tal y como lo confirman los testimonios de diversos testigos, según declararon en la investigación fiscal del caso Barrioquín y a los que tuvo acceso Panorama. Aquí claramente se detalla que es Caracol o Gerson quien controla a la mafia del cobro de cupos de todas las obras de construcción que se ejecutan en La Perla. Cobros de los que se encarga el hoy capturado Alex. Diversos y millonarios proyectos de construcción extorsionados, entre los que figura el proyecto vial Costa Verde que ejecuta la empresa brasilera Odebrecht, así como otras. Según estas declaraciones de los testigos, la empresa Odebrecht habría pagado 150.000 soles antes de iniciar la obra y otros 150.000 luego de dos meses. En total, a la empresa constructora se le habría solicitado pagar, según estos testimonios, 600.000 nuevos soles a la mafia encabezada por Caracol. Estas son imágenes exclusivas de todo lo que se encontró durante la intervención a la casa del brazo derecho de Caracol. Ahí está el temible Alex, lugarteniente de Caracol, reducido por la policía. Cada paso, cada movimiento que tú dabas, nosotros lo sabías. Es lo único que te quería a ti, colaborar. Estás a tu causa piloto, estás a tu causa chunga, el viaje. Estás a tu batería de ahí. Basta hacer un breve recorrido para ver la cómoda vida que llevaba este delincuente. Se puede apreciar como las cosas que en todos que podía apreciar el diseñado. En medio del registro, otros sorpresivos hallazgos. Junto a diversos vouchers bancarios, dos fotochecks que según los cuales este hombre trabajaba para Odebrecht, según esta credencial, como soldador. Para la policía nunca trabajó, solo cobraba. Pero no era solo Odebrecht. También se encontró un fotocheck del consorcio FCC JJC, encargado de la modernización del muelle norte del Callao por un valor de 307 millones de dólares. El mismo que es operado por la empresa APM Terminals. Cuando nosotros incursionamos en este domicilio, encontramos vouchers, encontramos pagos, encontramos un fotocheck a nombre de Odebrecht, lo que demostraba que esta persona estaba ligada a la extorsión. La modalidad de amenaza y lucro de estos delincuentes, puesta en evidencia por la policía. Diversos documentos muestran la serie de empresas que eran coaccionadas por esta organización. Obra en los portales, la misma que realiza el programa Mi Vivienda en la Perla Callao. Obra de remodelación del Colegio San Antonio, la misma que se ejecuta en el interior de la base naval y en la avenida Sáenz Peña. Y por último, el caso de la empresa encargada de la limpieza pública del Callao, ESLIM. Empresa de la que uno de sus trabajadores fue asesinado el primero de julio pasado. Miércoles, 12 en punto de la tarde, un nuevo hecho de violencia desangra el Callao. Un sujeto fue acribillado a bordo de su vehículo. Ocho disparos acabaron con su vida. Jorge Luis Vargas Villa, conocido en las calles Chalacas como Cholopap, fue salvajemente asesinado en una transitada avenida del Callao. Hemos establecido que tanto la víctima, Vargas Villa, como los presuntos autores, tenían vínculos laborales con la empresa de limpieza pública de la municipalidad provincial del Callao. Trabajar como supervisor de la empresa de limpieza pública del Callao, la misma que según la policía estaba controlada por Caracol, le costó la vida a alias Cholopap. De frente me han metido balas y estaba mi mujer y mi hijo atrás, y estaba mi sobrina. Me han quitado mi mujer y son unos maldecidos todos por mi ex antecedente que yo tengo. Hoy se sabe que los sicarios detrás de este salvaje crimen fueron Jorge Alcántara, alias Pilotas, y Jefferson Rodríguez Mejía, alias Chiquito, el mismo que fue detenido esta semana por agentes antisecuestros. Junto a alias Chiquito, fue detenido otro sicario. Se trataba de Jean Pierre Acevedo. ¿Quién sería este sujeto general dentro de la organización? Lo hemos encontrado con armas de fuego, con una pistola, con un fusil adaptado, todo con munición, inclusive con alguna granada y una bomba lagrimógena. La lista de sicarios al servicio de Caracol era encabezada por un peligroso personaje. Su nombre, Jorge Alcántara, alias Pilotas. De la Fiscalía de Cremio, no vamos a orientar tu detención preliminar por delitos de secuestro, extorsión, sicariato. ¿Quién sería este sujeto, alias Pilotas? Este individuo es definitivamente alguien que sentaba en sicariato. Dentro de la organización, él cumplió un papel de sicariato e inclusive que habría cobrado 15 mil dólares por un homicidio calificado. Un homicidio de tres personas el 27 de junio de este año. Efectivamente. 15 mil y con mucha violencia. Pilotas fue intervenido por la policía al interior del Hospital Carrión cuando pretendía acabar con la vida de Fran Espejo Calmet, líder de una banda rival, a la de Caracol, debido a que logró sobrevivir a un primer ataque a balazos. Según el testimonio de esta besado personaje, fue Caracol el que ordenó su muerte. ¿Quién crees tú que está mandado a votar? Jetson, ¿quién? Jetson, que está en el cargo de mi... ¿Jetson qué? Él es Caracol, pero Caracol. Episodios sumamente violentos que grafican la alevosía con la que esta organización criminal ejecutaba a sus rivales. Extorsiones, cobro de cupos y un sinnúmero de asesinatos convirtieron a los integrantes de Barrio Quinto en los delincuentes más peligrosos de todo el primer puerto. Sin embargo, un trabajo de inteligencia de más de ocho meses, sumado a una serie de escuchas legales, permitieron dar un duro golpe a esta organización. Más de 21 detenidos y un completo arsenal de fusiles, armas automáticas y explosivos incautados grafican el poder de fuego de estos criminales. Este sujeto todavía está prófugo, general. Sin embargo, ¿cómo queda en este momento Jetson Galvez Calle al haber intervenido a todo este grupo que él encabezaba? Están aproximadamente el 85% con prisión preventiva. Definitivamente, él en estos momentos donde se encuentre está diezmado. Y lo que es peor, no solo extorsionaba grandes empresas, como hemos visto en el reportaje. Esto que tengo en mis manos es el testimonio de uno de los tantos detenidos en el mega operativo. Según él mismo, el propio Caracol hablaba, obviamente, a través de Alex, que lo ponía en línea con los maestros de obras, incluso de pequeñas construcciones de vivienda, a los que, según ese testimonio, les pedía 200 soles semanales y la contratación de uno o dos trabajadores fantasmas, por supuesto. Es decir, ni siquiera familias modestas se salvaban de su amenaza y tenían que, tal como se da acá el caso de una señora con nombre propio y dirección, pagar 200 soles semanales para trabajar tranquilamente. Así funciona en el Callao y así funciona en varias ciudades del país. ¿En cuántos lugares más de estos operará además el mismo Caracol en este mismo negocio?